Y me va a reventar porque está quemado Me va a reventar Me va a reventar Me aguantas? Aguantas? Metaliz? Hola? No puedo usar metaliz tampoco Para, para, para La virgen Muy buenas a todos ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos Un día más a mi canal Yo soy Chico, que está Fenix Y bienvenidos al capítulo 82 De Pokémon Gear Goal Random Block Extremo Vamos a ir hoy Que hoy toca Hacia la ruta de agua Y esperemos que lleguemos Al gimnasio de Isla Canela Si no llegamos Pues Tenemos que pasar Ya os digo Hacia la isla de Sepuma también Porque quiero visitarlas La verdad Por la parte que se podía entrar La otra parte no se podía entrar Acordaros No sé si a lo mejor El gimnasio estará allí En Islas de Sepuma A ver La historia ha cambiado Y bueno Creo recordar algo así Vamos a ver si podemos llegar O no La historia es esta Tenemos a Trece de vida Seis Medallas Viritas Warrior Brujo Bunny Metallic Monster Que es el equipo Ya lo dijimos en el capítulo anterior Y luego en la bolsa Tenemos Lo revivir De la ciencia sagrada Que me tocaron Y me aumentó la vida Pero cada vez que Podemos revivir Alguno Por alguna situación incómoda Pues nos quitamos Una vida Y luego tenemos Un restaurador ¿Vale? Para poder Jurar Al Pokémon Si hace falta Durante la batalla Bueno Durante la batalla O fuera O sea Tenemos el restaurador Podemos usarlo En cualquier momento Es decir Solo uno Bueno Vamos a La ciudad Y espero que no de mucho Por culo Hoy Las motos Porque No sé A mi no me gusta Tigo Vacilar Como una moto No sé No me gusta Y ya me está Un poco Y mira que Yo intento Ignorar Paso O sea Cada uno Sus gustos Pero Hay veces Que se pasan Hace el ruido De verdad Hay unas veces Que bueno Si es moda Tienes un poquito Pero hay veces Que se pasan Y siguen Y les suda La boya En fin Vámonos para abajo Para la ruta 21 A ver si Nos encontramos Con más entrenadores Y podemos seguir Leveleando Mira Tenemos un Suelo Que no está mal Pero no podemos Atraparlo Porque ya Atrapamos El Pokémon De ruta Que nos tocó Un Pokémon Muy tonto La verdad Es quiplo En fin Madre mía Otro Poké No puedo recordar Tantos Pokés En la vida Igual Si me echo La flauta Salen menos Pero igualmente Va a salir Unos cuantos Así que bueno Yo creo que Me voy a echar La flauta A ver Flaudita ¿Dónde está Flaudita Flaudita Blanca Esto que es Aumentar la habilidad Encontrar Pokémon salvajes No gracias Ya hay bastantes ¿Cuál es la otra? Flaudita 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 Negra Ayuda a reducir La probabilidad De contacte Con Pokémon salvajes Ahí está Vale Vamos Igualmente Va a salir Un saque Pero bueno Recordemos Que el level cap Está al nivel 59 Y nivel 60 Así que primero Está al 59 Hay que llevar A este Más o menos Me encantan los bikinis A ver cuando inventa Un eléctrico Que se puede llevar En invierno En invierno Un eléctrico Tío Un bikini eléctrico En invierno ¿Qué quieres? Que te descargas En los pezones Tío Descargas En los pezones ¿Te imaginas? O sea Yo me imagino Que está Con el bikini Eléctrico ¿No? Y de repente Pues Le da una descarga Eléctrica En el pezón Cidia ¡Oh! ¡No! ¡Qué bueno! Aquí no hay nada Simplemente es una playa De mierda Guau Lo ha picado uno ¿Qué dices? ¿Un combate? Pues claro que sí ¡Black Toys! ¡Black Toys! ¡Black Toys! ¡Black Toys! ¡Black Toys! ¡Black Toys! ¿Quién mucho abarca? ¿Poco pesca? ¿A ese qué le pasa? ¿Se le ha ido la goya? ¡Mire, mire lo que hace! ¡Tierra a la vista! ¡Siguimos adelante! Pues ya ha visto tierra con ese giro dramático que hoy estabas haciendo. Yo creo que debe ser, vamos, Jesucristo. Jesucristo con la vida de Alice. No afecta a Kikler los de Roca, eh. ¡No! 4, 9, 7 Terrible 4, 5, 7 Y encima le quita vida, y encima la prestigio a veces ni acierta el nombre de derribos ni de coña. ¡Widdle! Ah, este es falla. Bueno, ya empezamos. Voy a guardar. Esto suele suceder, ¿vale? Es algo normal dentro del juego, se van los gráficos y es así, es gilipollas. Vale, vamos a resetear y todo va a estar igual de normal. Por esto siempre, como ya digo, guardo los gimnasios por si acaso falla para volver a recuperar la partida durante el combate. O después, ok. Por aquí ya hemos hecho nada, ya está todo arreglado. Uno se hace pescador si es muy paciente, o es muy paciente por ser pescador. Esto es un misterio. Es muy paciente por ser pescador. Y luego es pescador por ser paciente. De todas formas vas a ser un pescador, ¿no? ¿Me estás diciendo? Me quita un huevo. Me lo he quemado, pero igual me he arriesgado demasiado porque ahora va a utilizar esfuerzo. Y me va a reventar porque está quemado. Me va a reventar, me va a reventar. ¡Oh! Tengo entendido que cuando usas esfuerzo con un estado, aumenta la probabilidad de ataque. Pero no me ha matado de chiripa. A ver, a ver aquí, a ver aquí, a ver aquí. ¡Lolazo de Cocoon! ¡Ja, ja, ja, ja! Menos mal que la quemadura ha acabado con Stylies. ¡Ja, ja, ja! ¡La madre que me parió, chaval! ¡Ah, ratatá, chaval! ¡Ah, ratatá! ¡Dos Pokémon me han dejado a poco de tarro en Stylies de los huevos! ¡No vamos a sacar de Talibá! ¡Vamos allá! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡No quiero utilizar eso! ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No quiero usar por eso! ¡Oh, sí! ¿Lo sabéis, no? Tengo que ir al centro Pokémon urgente. ¿Lo sabéis, no? ¿A que sí? ¿Cómo me ha dejado el Stilis de los cojones, eh? O sea, el ataque-esfuerzo no le hace apenas daño al golpe roca. Hay que utilizar triataque. Después lo ha quemado de chorra. El esfuerzo me ha quitado casi toda la vida. Y luego encima, al cambiar de Pokémon, me ha quitado toda la vida y lo ha dejado en rojo. Y menos mal que la quemadura ha servido para algo. Si no, yo estaría con una vida menos. Ustedes lo sabéis y yo también, ¿a que sí? ¡Ahí, ahí, 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 ahí! Oh, no. Ya, ahí, ahí. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Esa flauta que no sirve para nada. que no sirve la flauta he usado la flauta no me ha servido para nada pasatla bien mi profesor de natación tenía una cara clavadita a la del poliwip no 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 ¡Impactruero! Otro que no le afecta el golpe roca y me hace pedrada ¡Venga! ¡Otra vez! ¡No me golpe! ¡Yoye! Lo siento, profesor Pero es que era igualito Lo llamamos profesor Poliweir Pues muy bien, tío En la natación se ejercita todo el cuerpo Es ideal para fortalecerse Blastler Dei No No Gracias por ver el video. Tanto a mi Pokémon como a mi nos vería bien algo de fuerza. Tengo que mejorar mi resistencia si quiero ganar la próxima vez. ¡Hello! ¿Por qué no te pones al bañador? ¡Hello! ¡Ese gato! ¡Ese gatito! No quería perder. Pues vale. ¿Dónde podría encontrar un bañador que valga para play Pokémon? Pues tu Pokémon no necesita bañador, tío. Tu Pokémon no necesita vestirse si es de agua para churcar los mares. ¿Lo entiendes? Los ornitólogos conocemos todos los secretos de los Pokémon pájaros. Pues enséñame Articuno. ¡No! ¡No hay huevos! ¡No! ¡No hay huevos! ¡Vaya! ¡No hay huevos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hemos llegado a Isla Ganada! ¡Vamos a curar que el trayecto ha sido largo de cojones! El volcán de aquí hizo irrupción hace un año. Por suerte todos pudieron refugiarse a tiempo. El pobre Blaine de Isla Canela se ha quedado sin gimnasio. ¡Ajá! Yo tengo entreparrocas, así que... A ver, espérate... No puedo, vale. ¿Quién eres tú? Me llamo Azul. Fui campeón de absoluto de canto. Pero el rojo me la jugó y solo pude ser campeón durante un poquito. Mira, mira. Una ciudad entera desapareció con solo una erupción. Y al menos perder con los Pokémon era... Es una cosa. Pero basta con clara naturaleza de una pequeña sacudida para que acabemos muy mal parados. Mejor no comerse mucho la cabeza. Soy entrenador. Cuando encuentro con alguien poderoso, solo puedo pensar en luchar. Si estás dispuesto a enfrentarte a mí, muéstrame cuántas medallas de gimnasio has conseguido. Seis. Eso no es nada. No es suficiente para luchar contra mí. O sea, tengo que tener siete medallas para poder... Que este tío se vaya a su casa, tío. No lo sé. En fin. Vamos hacia la derecha. Primer Pokémon de ruta. A2. Let's go. Atrapado, Searon. Este le vamos a llevar... Este le vamos a llevar... Elba. Este le va a llamar... Elba. Elba. De Ojo en inglés, pero sin... Sin la... Sin la S... Elba. 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 ¡Está bien! ¡Ahora! ¡Ahora! No es muy eficaz, pero... ...la deja un pez. ¡Ahora! 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 Supongo que es imposible ir nadando así hasta Yoto. ¡Hombre! ¡Es que Yoto está muy lejos! ¡Vamos! ¡Vas ahí así nadando! ¡Vas a hacer daño! ¡Vamos! ¡Vas a alcanzar todos los músculos! ¡Vaya! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Me duerme! ¡Me duerme! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Le baja la defensa! ¡Pero! ¡Me duerme! ¡Oh! ¡Si se despierta! ¡Vamos! ¡Despiértate! Si no tendré que cambiarte Sigue dormido Hostia, te has concursado Para, 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 para What the fuck 8 DPS, chaval Lo voy a cambiar rapidísimo Vale Aborancha Y lo quiero dormir otra vez Vale, ahora sí Además de nadar en el mar Puedo nadar en estanques y ríos Vamos, que se ha aprendido a nadar Y puedes nadar ahí donde te salgan los coheteros Mira, un compi Hostia, que no he cambiado el primer Poké Hostia Imaginaos que Que no puedo cambiar por trampalena o algo Voy a cambiar, tío, rápido No, no bado, IoT No, 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 no Lo sabía, menos mal que he cambiado, transparente, menos mal. Lo sabía, menos mal. Pero antes, la flauta negra. Voy a usarla como 3D. Lo sabía, menos mal. Es igual, la flauta no sirve. Lo sabía, menos mal. 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 Vale. Lo sabía, menos mal. 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 ¡Oh! ¡Para, para, para, para! ¡La Virgen! ¡Chiquito para matón! Vamos a cambiar de metálico, a ver. ¿Aguantas? ¿Aguantas? ¿Metalith? ¿Hola? No puedo, no puedo usar el metálico tampoco. ¡Ay, Dios! ¡Mátalo ya porque, vamos! ¡What the fuck! ¡Qué porrazos mete! ¡Ajá! ¡Vámonos rapidito para el centro Pokémon! ¡Que no me fío un pelo! Pol 2050 ¡Ajá! Pol 2050 Pol 2050 Pol 2050 Pol 2050 LGBT Pol 2050 Pol 2050 Vale, yo creo que ya lo dejamos aquí, ya hemos hecho toda la ruta hacia Isla Canela, hemos predicado que hasta que no tengamos 7 medallas no podemos decirle a Azul que vaya al gimnasio para retarle, tenemos que ir a Islas Espuma, lo más seguro es que el líder de Blaine esté allí, el level cap suyo, el nivel 59, tenemos que pasar esa ruta de agua, así que yo creo que mañana se vendrá el gimnasio de Blaine, así que nos vemos mañana con más, si te ha gustado dale a like, suscríbete, compártelo con tus amigos que es gratis, nos vemos el próximo fin de semana con más, o sea perdón, el próximo día con más, un saludo y hasta mañana chicos, chao chao. Chau.